Muy buenos días amigos de Despierta América, Código Segura siempre presente con grandes exclusivas y esta mañana estuvimos hablando con Arcángel en un nuevo proyecto cinematográfico y también acerca de su participación en Premios Juventud. Hablamos también sobre una tiradera con el reguetonero Tempo. A continuación, las reveladoras impresiones y declaraciones de este artista Arcángel La Maravilla desde la República Dominicana.